La noche nos comentaba, por ejemplo, ya comenzó a demoler algo ya, todo lo que sea el escenario, ¿no? El escenario se comenzó a demoler ya, bueno, el escenario propiamente dicho sí, y ya se está trabajando sobre el techo del escenario. ¿Y que era una parte riesgosa, digamos? Es la parte de mayor altura, sí, es la parte de mayor altura que tiene el edificio. Bueno, después de estos 60 días que, bueno, se supone que, como dijo usted, después de estos 60 días, bueno, se estaría terminando esto. ¿Cuándo se comenzaría con la nueva parte, con el nuevo salón, padre? Bueno, perdón, padre, ¿no? Los invitamos a todos los labordensas que se sumen. Creo que eso sería lo bueno de todo esto, que se sumaran. Le contesto, señora. Y bueno, si hay dinero, en cuantito tengamos dinero, se comienza. Convóquete el micrófono a toda la sociedad. Claro, claro. Claro, sí. Se piensa a lotear todo, porque es un lugar privilegiado del pueblo. Y bueno, ha habido gente que está interesada en comprar sitio para edificar su casa. Pero... Ya van a quedar las dimensiones de lo que hoy es. Todo el perímetro que ocupa la sociedad italiana se va a reducir. Sí, por eso tenemos que llamar a un técnico, que ya medio está hablado, para que haga el loteo corresponde. Una subdivisión. Una subdivisión como corresponde. Sí. Y la sociedad italiana que va a conservar, digamos, la parte estratégica que es la de la esquina. Por supuesto. Lo mejor es para el dueño del caso. No, obviamente. Sí. Pero bueno, esto es un poco para llevar... Pero a eso, yo no nos queremos anticipar tanto, porque los arquitectos están trabajando sobre este tema. Entonces, me parece que adelantarnos a algo que todavía no podemos ni predecir. La comisión hoy puede decir, sí, podemos vender un sitio, dos sitios, tres sitios. No se sabe. Por ahí se puede realizar algún otro tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, hoy lo que nos ocupa es justamente la demolición. Después de la demolición, la comisión va a empezar a trabajar a ver de qué manera se refunda la sociedad italiana. Porque abrir conjetura un poco, el padre decía, paso a paso, me parece que lo primero es esto y después ir sobre el otro. Lo primero es la demolición y juntar la plata para volver a ver de la vida. Bueno, Gustavo Obrero puede hablar un poquito, Gustavo. ¿Cuánto cuesta? ¿Sobre qué me preguntás? Bueno, la demolición cuesta 170.000 pesos. Ya tenemos que aportar el 50%, ya lo tenemos juntado ese dinero, o sea, son 85.000 pesos. Bueno, y el resto al terminar la obra. ¿Y hay que juntar el resto? ¿De acá se termine? De acá a dos meses, exactamente. Sí, seguramente, bienvenido sea, si la gente se quiere arrimar a aportar dinero para pagar la obra, bienvenido sea. Lo poco que se pueda cooperar va a ser de ayuda para nosotros, ¿no? ¿Hay alguna cuenta, hay algún lugar a donde la gente se pueda dirigir para poder entregar dinero, dirigirse a los integrantes de la comisión? Bueno, sí, acá puede hablar Pablo Zani sobre eso. Pablo, aquellos que quieran aportar, ¿a quién se dirigen? Sí, tenemos una caja de ahorro en la mutual del Club Olimpo, así que no recuerdo en este momento el número, y si no, bueno, dirigirse a la comisión. Acá Gustavo y yo tenemos la tesorería, así que directamente vamos a emitir el respectivo recibo, como corresponde. Hasta ahora lo que se ha juntado es un poco de dinero que teníamos en la caja de ahorro y aportes de la comisión directiva. Con eso estamos llegando a juntar el primer pago que se va a hacer ahora este viernes, de acuerdo a lo pactado, lo que está establecido en el contrato, ¿no? Y de ahí en más, bueno, hay que ver cómo sigue el desarrollo de las cosas. No quedó totalmente claro, pero el tema de los escombros quedan para el pueblo, para nosotros. Hay una muy fuerte necesidad de escombros, sobre todo los caminos rurales y también acá en el pueblo. El problema es que por ahí no hay con qué trasladarlo y recibir algún dinero, porque la expectativa es recibir algo que nos ayude a afrontar los gastos. Venderlo, claro. Estamos en tratativa con el consorcio caminero, hablamos con el municipio, y bueno, si hay personas físicas o gente de campo que te interesa, la idea sería que esos escombros puedan ser retirados directamente en obra. En obra sería interesante porque el costo del transporte realmente es bastante importante, ¿no? Bueno, la idea es esa, va a salir una cantidad muy importante de escombros. Yo creo que una primera estimación nos da de más de 150 camiones de escombros y de buena calidad, porque podemos pensar que va a ser la mayoría ladrillos. Vamos a tratar de segregar que no haya hierros, hormigón o cosas por el estilo. Dado el estado de los caminos rurales, eso es muy, muy importante. El tema que sería muy conveniente que se reúnan con nosotros los interesados, o a través de incluso del consorcio caminero también, como para realmente dar soluciones, que es acuciante el tema. Hay mucha gente en los campos que tienen, digamos, acopio de granos y no puede llegar con camiones. Y esto, esa cantidad es bastante importante, digamos, no va a ser solución para todos los problemas, pero sí para una cantidad importante, ¿no? Hasta para los particulares que quieran. Para los particulares, claro, claro. Bueno, hay emprendimiento de gente que ha abonado, ha pagado los escombros, las máquinas y todo para poder solucionarlo. O sea, lamentablemente no podemos esperar todo de las autoridades, vamos a tener que afrontar nosotros mismos, ¿no? Como se están afrontando muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, y después, como se comentó, el tema, después de que se haya podido despejar el riesgo que implicaba el edificio, se dice con todo dolor, para aquellos que tenemos años y lo hemos visto en su época de esplendor, ver ahora el edificio, que hay que lamentablemente demolerlo. Bueno, queda la expectativa de que subdividiendo y limitándonos a algo que sea útil para el pueblo, viable. Claro, claro. Porque el tema es este, hemos tenido discusiones muy grandes en la comisión, en los casi tres años que estamos en la comisión, bueno, hemos topado con gente o hemos compartido con gente que ha pensado distinto, que de alguna manera han hecho todo su esfuerzo para tratar de recuperar el edificio. Claro. Y se planteó que si el edificio se llegaba a recuperar, es inviable en la época actual. Cuando ni en las ciudades tenemos cine y salones así grandes. En caso que se hubiera podido recuperar, conseguir subsidio, conseguir algo, bueno, iba a ser casi imposible mantenerlo. Claro. Entonces estamos pensando en algo, evidentemente, de acuerdo con la realidad, donde la sociedad italiana pueda seguir funcionando como tal, brindando clases de italianos, posiblemente... Servicios. Servicios, algún tipo de servicio, tener un pequeño museo, seguir funcionando como institución y en un lugar que sea... Agradable, con todos los servicios. Y que sea factible de ser mantenido, entendámonos. Donde haya que... hay que pensar que pagar rentas, hay que pagar luz, hay que pagar gas, limpieza. Y bueno, hoy por hoy somos solamente 130 socios, y de los cuales muchos ya han bajado los brazos porque no veían acciones. Vamos a pedir de que se vuelvan a rimar, incluso si puede haber más gente, porque vamos a decir, esto va a salir adelante como institución, no como esfuerzo individual de personas. Ni más ni menos. Así que, bueno, el tema es así. Volvemos a insistir con el tema del apoyo de la gente. Padre Bautista, bueno, como para ir cerrando, la necesidad del acompañamiento para juntar ese tramo final de dinero que se necesita para esta demolición. Y bueno, apelando a toda esta gente que está sensibilizada ante la pérdida de esta estructura, para que con esa sensibilidad aporten y acompañen a la refundación de la sociedad italiana. Eso es lo que esperamos, y un grupo de señoras que forman la comisión han hecho un recorrido por el pueblo, y bueno, anoche entregaron una suma bastante importante de dinero, pero muy bien, con ese dinero se va a hacer la primera paga a la empresa, y bueno, esperemos que esto siga para que podamos llevar a buen término esto. Y va a quedar en una esquina, un lugar ahí lindísimo, porque ahora es medio vergonzoso para nosotros la labor de tener esas chapas ahí, a veces con inscripciones no muy santas. Y bueno, que quede un lugar al menos hermoso, limpio, hasta que... Fuera peligro... Exacto, exacto, y otras hierbas. Bueno, muchas gracias por haber venido, esperamos la colaboración del pueblo, y bueno, dentro de 60 días, como dijo Aldo, va a cambiar el panorama de una de las mejores partes del pueblo Laborde. Muchas gracias.